Música Compañero, usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos ni hasta diez, sino contar conmigo Si algunas veces advierte que le miro a los ojos Y una veta de amor reconoce en los míos No alerte sus fusiles, no piense que delirio a pesar de la veta O tal vez porque existe, usted puede contar conmigo Si otras veces me encuentra huraña sin motivo No piense que es flojera, igual puede contar conmigo Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted Es tan lindo saber que usted existe Una se siente viva Y cuando digo esto, quiero decir contar Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco No ya para que acuda apresuroso en mi auxilio Sino para saber a ciencia cierta Que usted sabe que puede contar conmigo Música 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 Música